En cambio, señoras y señores, se despide del monumental de los hinchas de River, uno de los arqueros más importantes de la historia de este club. Ovacionado, querido, amado Trapito Barbero, se ha metido con sus atajadas inolvidables, con su imagen de gran tipo, con su notable personalidad, y emociona el monumental, el gran Trapito Barbero. Pero, sin dudas, el recuerdo va a quedar para todos los hinchas de River, que una noche como hoy, se fue de River otro de los grandes arqueros que ha pasado por esta institución, el gran Trapito Barbero, el gran Marcelo Barbero. Enorme tipo, enorme arquero, un ídolo de los hinchas de River, Barbero. No hace falta ser muy mediático, ni hacer nada resonante, solamente con atajar bien, atajadas oportunas, se va con el recuerdo de la gente, y además, como quiere irse un arquero en esta instancia, sin que la hayan convertido en igual. Todo completo, la emoción de los suyos, un tipo muy querido dentro y fuera, o sea, en el plantel y por la gente de arriba. ¡Más emocionado!